Juego Estoy nada más yo solo Ya mi compañeras murieron El círculo está bien chiquito Y mira mi área Como la tengo llena de cables con el nuevo personaje Con la Watson Estos cables Cuando el enemigo se acerca Los alenta Están lentos a caminar Y esta cosa que está girando aquí No me pueden tirar bombas, granadas Porque granada que tiran Se desvanece Este Estoy viendo el video Lo voy a subir allá en YouTube Aquí vienen ya los bienvenidos Dejaba Dejaba No creo que termine la canción, pero fácil, no voy a ser para ellos. ¡Suscríbete al canal! No te quiero interrumpir, pero quedan dos grupos aparte de yo, el círculo está bien chiquito, no sé cómo van a entrar, yo estoy en la parte de aquí, la tengo llena de cables, la tengo llena con esta máquina que las granadas no funcionan, no los veo por ningún lado, ahí están ahí afuera, a ver cómo lo hacen para entrar. Estoy viendo el video, aunque pierda, fácil, no se les va a hacer llenarme. ¡Ah, cerra la máquina! Se metió un invisible. ¿Qué tal? No sé cómo entró. Wow, no sé cómo entró ese güey, cómo evadieron mis cables. La regué en poner esa máquina cerca de la ventana, porque la pongo en la calle. No sé cómo entró ese güey. No me murió solo. Wow, se cerró por completo el círculo Bueno, quedé en segundo lugar Y mate, y mate 6 creo Ay, ya ni para donde se me, se cerró el círculo Y ahora sí que ya no había ni para donde Mira, mate 6 Deja terminar el video para enseñártelo Para que veas como dejé de lleno de cable